Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron los más esperados, los verdaderos creadores de opinión, de aquí en adelante usted se entera, opina y se forma una opinión, valga la repetición, de todo el acontecer noticioso a nivel nacional e internacional. Qué placer, un gusto, gracias a nuestra gente en Monumental 100.3, placer, un honor a todos ellos que nos escuchan en la estación número uno de todo el Cibao y quienes nos ven por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, con todas sus plataformas digitales. Este es el programa, ¿cómo va la vida José García? La vida está buena, hay una vida bajando en el país. Bajando de la loma al llano, bajando de la loma a la planicie. El lunes pasado, ¿qué fue lo que dijeron las autoridades? Dijo la doña Raquel Peña y el presidente lo había dicho dos lunes anteriores. Todo está tranquilo. Un 38% que llenaron la boca. Y los muertos diarios parecen muertos. Mire, ayer, Santo Domingo Este, en Olé, dos muertos. En Santiago, allanamiento, Licei, la parte baja de Moca, un muerto. Hace aproximadamente 18 minutos, un muerto. A plena luz del día en los jardines metropolitanos. A escasos 800 metros de la Policía Nacional. ¡Qué vaina, eh! Óigame, a escasos 8, menos de un kilómetro, en los jardines metropolitanos. Cerca, hermano, estoy exagerando con 800 metros. Menos de 500 metros de la Policía Nacional. A plena luz del día, sin temor, cámaras, vecinos, gente trabajando. Hay un video de una muchacha que grabó desde el frente. Sí, sí. Cuando le dan el plomazo a un señor que entró a controlar al asaltante que se emburujó con el guardián de seguridad de la joyería. Víctor Joyería, creo que se llama. Víctor Joyería. Víctor Joyería ahí, en los jardines metropolitanos. ¡Pah! Le metió un tiro a un señor que no tenía nada que ver con eso, que estaba jugando unos números en una banquita al lado de la joyería. ¡Un muerto! Y vio el rebú y se le fue encima por instinto. Que la gente está cansada. Estamos hartos de los ladrones. La gente está jarta de los ladrones, está desesperada. Pero bueno, vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión. José García David Lantigua, los opinadores, ¡en vivo! ¡Bum! ¡Arrancó Jaina a moler! ¡Arrancó la molienda! ¡Viene problema! De eso vivimos. Somos especialistas en eso. El presidente de la República, Luis Abinader, habla el día de hoy. A las 3 de la tarde. Esta tarde a las 3 se estará disertando en la ONU para que el mundo escuche lo que tiene que decir nuestro presidente, que va a hablar. El tema único del presidente Luis Abinader es Haití. ¿Y cuál es el principal problema que tenemos ahora mismo? Haití. Hay que debararte esa vaina. Haití. Hay que debararte esa vaina. Y él lo ha dicho, el problema haitiano no tiene una solución dominicana. No, no es que no. Pero él debe seguir insistiendo y estamos de acuerdo con el presidente. Sí, porque eso nos desestabiliza a nosotros y nos perjudica de este lado. Nos tiene una espada de Damocles. Exacto, la pública. Es así, mira, para allá y para acá. Estamos con la guillotina al cuello. Es un verdadero cepo ese problema haitiano que me encuentro extrañísimo el día de hoy que la conferencia del episcopado se haya reunido y haya emitido un comunicado donde califican de precipitada la decisión de Luis Abinader de cerrar la frontera. Dicen ellos que el canal en el río Masacre no debe convertirse en motivo de un conflicto internacional que deben sentarse a dialogar, que ese conflicto no debe escalar más allá porque somos dos pueblos hermanos. Como religiosos, ese es el papel de ellos. Hay que entenderlos. Ellos están para salvar almas. ¿Verdad que sí? Y nosotros para utilizar las armas que tenemos, para defendernos de otra agresión más, una agresión que se suma a las tantas que hemos sufrido desde el, creo que fue 1821 cuando entraron ellos. 1821, pero que antes de eso también, en el 8 y en el 7, nos habían atacado. En el 21 entraron, 22 años masacrando a este pueblo. Y cuando logramos sacarlos, quemaron todo lo que encontraron en el camino. Asaltaron, asaltaron, violaron, asesinaron. Tenemos ahí ese caso histórico, el deshuello de Moca. Claro, de Moca, Cotuila, Vega. Arrasaron. San Francisco de Macorís. Arrasaron con todo. Y todavía hoy, 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 siguen ellos con esa narrativa. Diciendo que nosotros somos xenófobos, racistas, que abusamos de ellos. Pero los que han sido abusados en su propia tierra, porque nosotros llegamos a esta parte de la isla primero que ellos. Primero que ellos, nosotros, porque nosotros somos descendientes de españoles. Llegamos con los españoles, quienes vienen luego, que son traídos por los europeos como esclavos, a esta parte de la isla, son ellos que son descendientes de esclavos africanos. Que tienen todo el derecho de emanciparse como lo hicieron. La primera república que obtuvo su independencia en el mundo. Mataron todos los blancos. Pero mataron los mulatos y los blancos. Entre ellos mataron todos los mulatos y los blancos. Y en su constitución se habla de una república negra. Chile, de una república negra. La de ellos es negra. Totalmente negra. Es decir, que no quieren saber de los blancos, pero mucho menos de nosotros. Nosotros no somos blancos, somos piéticos que ellos. Una mezcla, una mezcla. El líder del G9 BBQ manifestó su interés en brindar apoyo financiero y proporcionar almas a Haití para la construcción del canal. Con eso, yo le tumbo el discurso a cualquiera. A cualquiera. Pero ahí está el episcopado, la gente de ustedes, los católicos. Es que el episcopado fue claro. El episcopado dice que hace un llamado a la cordura en medio de la crisis desatada por la construcción del canal en Haití. Pero que no están de acuerdo con que hayan cerrado la frontera, dicen ellos. Espérate, la jerarquía católica. Que fue precipitada, José, dicen ellos. Espérate, la jerarquía católica considera que la construcción de un canal en territorio haitiano para usufrutuar aguas de río masacre o da jabón no debe convertirse en un motivo de un conflicto internacional entre dos pueblos hermanos. Eso es verdad. La iglesia católica está llamando a la cordura entre ambos países. No está diciendo que Luis está mal ni que aquí está mal. Pero yo dicen que fue precipitado. Dice la... Están desautorizando al presidente. Yo te estoy diciendo lo que tengo en la mano que dice el episcopado. Ellos dijeron la mañana de hoy que fue precipitada la decisión de Luis Sabinader de mandar a cerrar la frontera. Hasta donde tengo la información del episcopado. Lo tengo aquí, José. Habla de un llamado a la cordura. Habla la jerarquía católica de la construcción de un canal en territorio haitiano para usufrutuar las aguas de río masacre o da jabón. No debe convertirse en un motivo de conflicto internacional. La iglesia católica está llamada a meter la paz. Déjeme agregarle a eso. Agréguele. La decisión del presidente Luis Sabinader de cerrar la frontera terrestre aérea y marítima con Haití fue precipitada. Dijo hoy el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Pero no el episcopado. Que forma parte del episcopado. Sí, pero el anuncio que hizo el episcopado. Es voz del episcopado. Pero sí, él es voz, pero el episcopado es un grupo de... Él es uno de los protagonistas allí. Pero aunque sea, pero no lo hizo. Él no habla porque le dio la gana. Pero la carta del episcopado no dice eso. Pero él no habla porque le dio la gana. Bueno, él puede decir en su homilía independientemente de lo que le entienda. Usted sabe que la homilía llega desde el Vaticano. No, 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 no. Y lo que dice la iglesia... Fue precipitada, dice la iglesia católica. No, 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 la iglesia no dice ese señor, ese sacerdote. El señor no. Lo que dice... Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Maldera. Pero lo que dice, él lo dice independiente. No lo dice en el comunicado que emite a través del episcopado la iglesia católica. A través del episcopado lo que emite, lo que evacúa la comunicación de la conferencia del episcopado es llamado a la cordura, llamado a la sensatez entre dos pueblos hermanos. Oye. Que no puede haber un conflicto, llegar a un conflicto bélico innecesario. Sigo agregando lo que dice el señor Ramón Alfredo de la Cruz Valdea. Pero no lo que dice la conferencia del episcopado. Obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Ahí estamos hablando. Considero que el cierre de la frontera dominico-haitiana fue una señal de someter a los haitianos a la obediencia. Una gran verdad y claridad. Ya que la construcción del canal para desviar aguas del río Masacre fue un desafío. Claro que sí. Él entiende, él, que fue precipitada. Pero entiende también que fue un desafío a las autoridades dominicanas. Claro. La construcción del canal sin sacarse a la mesa del diálogo. Le llama la atención al presidente, presidente. Pero eso es él. Se precipitó en cerrar la frontera. Mira, dice él, mírenlo ahí. Pero exactamente yo te... Esa es la voz de la iglesia católica. No, 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 no. La voz de la iglesia católica aquí es la conferencia del episcopado dominicano. Que él forma parte de eso. Sí, pero dentro de la... Entonces él es una voz disidente. No, 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 no. Él le emite su opinión como sacerdote en otro lugar. Pero dentro de la conferencia del episcopado hay una carta emitida donde se llama la cordura, donde se llama al amor entre ambos pueblos, que somos hermanos, donde habla que dos pueblos hermanos por la fe en Jesucristo y la devoción a la Virgen. Oye, lo que dice... Eso es lo que dice el episcopado dominicano. Sigue agregando Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Ahí sí me gustó. Él está diciendo. Según el prelado católico, si el conflicto se lleva a una corte de arbitraje internacional, República Dominicana tiene las de perder. Dice él, entre comillas, es bien conocido que Haití tiene mejor cuerpo diplomático que la República Dominicana. Y es verdad. Tenemos la de perder, dice Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Pero esperemos. Es la posición de la iglesia. No, 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 no es la posición de la iglesia. Siempre despalda los intereses de la República Dominicana cuando se trata del tema haitiano. Es que es él, no es él. Cómplice de esta desgracia con los haitianos. Es que tú te equivocas porque él no es ellos. Él es uno. Muchos de ellos. No, no, pero él. Que históricamente le han dado la espalda al país. Pero es él que está emitiendo. Muchos de esos católicos. Pero es él que está emitiendo su criterio. La conferencia del episcopado, que es la voz de la iglesia. Sí, él está en el medio, pero son cinco. En el centro. ¿Cuánto hay ahí? En el centro. Ahora esos sí son ellos. Él es la voz disidenta. Pero ahí no dicen. No se tomó en cuenta lo que él cree ahí. No, 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 pero ahí no dice lo que él está diciendo. Y aquí dice, a través de la conferencia del episcopado. Eso es diplomático. Eso no es diplomático. Aquí es la realidad. Eso no es diplomático. Esa es una carta diplomática. Esa no es una carta diplomática. Ahora, usted la quiere ver así porque usted lo que quiere es meter esa bomba abajo. Pero esa que está ahí. Esa carta es por encima. Para tomar una posición diplomática. Señores, la conferencia. Por lo bajo. La conferencia del episcopado. La conferencia del episcopado. Ciento y pico. Ciento y cuatro muertos van. ¿Dónde está la carta del episcopado rechazando eso? Es que nosotros no tenemos que irnos a meter de aquel lado. ¿Y se está metiendo con esto? Sí, porque nos está perjudicando el problema del canal. Pero no. República Dominicana. Esa violencia está afectando a la República Dominicana. Pero que no son. Exactamente. No, no, no. Lo que está pasando allí entre los haitianos es una cosa. Y eso es injerencia. Y la iglesia católica no se puede meter a hacer injerencia en Haití. No, 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 no. Ellos lo hacen a través de la carta del episcopado en el país. Y le dicen claramente que se llame a la cordura. Y por aquí el arzobismo dice. El prelado dice. No se vayan a una corte internacional. ¿Qué le dijo el padre? Que los haitianos les van a ganar. ¿Qué le dijo el padre Serafín a León del Fernández en una parroquia de Santiago? ¿Y eso fue la iglesia que habló? ¿Y se lo dijo a Ipólito en la Chichigua? Exactamente. ¿Qué le hicieron a Ipólito en la Chichigua? ¿Y eso fue la iglesia? ¿Pero fue la iglesia eso? La iglesia. El padre Víctor. Ah, fue el padre Víctor. Entonces, no, no, no. Es que cuando sí. Usted lo ve a través de la conferencia del episcopado. Usted dice. Esa es la opinión conjunta de la iglesia católica. Los prelados católicos están de acuerdo que se abra la frontera. No importa la toma de agua. El prelado católico puede estar. No, no. Más del 97% de la población está de acuerdo con las medidas del presidente. Ah, ahí no incluye a los prelados católicos. No, no, no. Los prelados. El pueblo general dice. A la conferencia del episcopado. No lo que dice. Porque no estamos hablando de la conferencia del episcopado. Ahora estamos hablando de lo que dice el pueblo en sentido general. Que más del 97, 95% de la población, dicen algunas encuestas, están de acuerdo con la decisión que ha tomado el presidente de la república en la frontera dominico-haitiana. Que se vayan a Haití. ¿Ah, qué? Bien, la tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Ahora, pausa, regresamos ahora. Que se pongan de acuerdo los obispos. No, los obispos están claros. Tienen que estar del lado del pueblo dominicano. Ellos están del pueblo. Que dejen esa ambivalencia. Pero hay que luchar por preservar la paz. Que dejen esa ambivalencia. Hay que preservar la paz y la tranquilidad de los pueblos hermanos. Sí, pero hay que señalar el músculo, como usted dice. Eso sí. Eso sí. Ellos no están de acuerdo con el cierre de la frontera. Ah, no, pues ellos, allá nos están matando. Ahora. Es cuadrado feo que estamos. A los obispos, al prelado católico, si les falta valor, que coja para acá. Aquí sí, aquí lo tenemos, buen fulgón. Te invitamos así. Vamos a la pausa, regresamos ahora. Chau.